Así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chula, dígame asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Bien, continuando con la explicación de los chicos del segundo año de bachillerato, pues básicamente vamos a explicar el 1.2 que tiene que ver con patrones generalizados. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, según lo que ustedes observan en su pantalla chicos y chicas se darán cuenta lo siguiente. Tenemos como problemas el numeral 1, el numeral 2 y el numeral 3. Entonces, ahora, pero ¿cuál es la razón de este video mi asistente? Bueno, a veces los chicos no encuentran nuestro video, ya que le queremos contar a ustedes chicos y chicas de que cada uno de estos numerales ya se encuentran dentro del canal. Y nosotros recibimos mensaje en el cual nos dicen de que no encuentran nuestro video. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente nosotros lo trabajamos por numerales. ¿Y por qué trabajamos así mi asistente? Y no lo hacemos en un solo video. Porque lamentablemente nosotros trabajamos con un celular y no con una cámara profesional. Y cuando este chico se calienta, pues se apaga el celular y se nos arruina el video, ¿verdad mi asistente? Por esa razón nosotros vamos trabajando de esa forma de numerales por numerales. Ahora, y según como sea la dificultad de cada uno de los numerales, a veces lo desarrollamos hasta en dos videos por cada numeral. Como por ejemplo, el numeral 1, ¿verdad mi asistente? Nosotros lo desarrollamos en dos videos. Donde en un video explicamos el literal A, el literal B y el literal C. Y en otro video explicamos el literal D, el literal E y el literal F. En el caso del numeral 2 lo desarrollamos en un solo video. Ah, o sea que estaríamos hablando de en otro video los chicos encontrarán lo que es el numeral 2. Pero lamentablemente a veces nuestros videos no les aparecen a los chicos, ¿verdad mi asistente? Y ahí ellos andan perdidos, que no encuentran nuestro video. Ahora, y en el caso del numeral 3, nosotros lo explicamos en otro video. ¿Qué significa eso mi asistente? Eso significa que toda esta temática ya se encuentra dentro del canal. ¿Dónde estaríamos hablando entonces que lo desarrollamos en cuánto video? Bueno, dijimos que solamente en A, B, C tenemos un video. D, E, F serían dos videos. Otro video que serían dos. En este sería otro video que serían tres. Y este sería otro video que sería en cuatro videos. Pero en total, según lo que nosotros hicimos para desarrollar toda esta temática. ¿Y qué significa eso? Eso significa que la razón del video que nosotros estamos desarrollándole en este momento es porque les vamos a decir a todos aquellos chicos que siempre están pendientes del canal Rugama, el canal de los guanacos, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? El canal de 100% salvadoreño. Y sobre todas las cosas son sonateco de corazón. Ahora, la razón de este video es porque les vamos a explicar a los chicos de que en la descripción de este video que ustedes están viendo, váyanse a la descripción y ahí encontrarán ustedes los links de cada uno de esos numerales donde nosotros lo hemos desarrollado. ¿Qué significa entonces, mi asistente? Eso significa de que la razón por la cual nosotros hicimos este video es solo para explicarles eso a los chicos y para que en solo este video ellos van a encontrar todos los literales y los numerales desarrollados ¿De qué? De esta temática. ¿Cómo? A que se vayan a la descripción del video y ahí van a encontrar todos los numerales desarrollados, o sea, explicados. Así que esa es la razón por la cual nosotros estamos haciendo este video para que los chicos no anden perdidos y con este video ellos van a encontrar todos los numerales explicados. Sencillo, como vuelvo a repetir, váyanse a la descripción del video y ahí van a encontrar la explicación de cada numeral. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!